Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a estar practicando nuestros números. Yo los voy a decir primero y luego los dices tú en casa. ¿Todos listos? Antes de comenzar, ustedes pueden hacer sus propias cartas de números en casa para practicarlas. Solamente necesitan papel y un lápiz o unos colores. ¿Listos? Yo digo el número primero y ustedes lo repiten en casa. ¿Ochenta y cinco? ¿Veinticinco? ¿Veintinueve? Recuerden, están fuera de orden. A ver si pueden decir los primeros ustedes. Treinta y uno. Treinta y ocho. Cero. Nueve. Ochenta y dos. Noventa y siete. Ochenta y siete. Cincuenta y uno. Veintiuno. Diecinueve. Cincuenta y cinco. Cuatro. Cincuenta y tres. Dos. Ocho. Cincuenta y siete. Y sesenta y cuatro. Muy bien. Vamos a ver si ustedes lo pueden decir solos en casa. ¿Listos? Tienes cincuenta y dos. Tienes cincuenta y dos. Nates y dos. Muy bien. Ahora vamos a decirlos juntos y rápido. Vamos a ver. ¿Listos? 85, 25, 29, 31, 38, 0, 9, 82, 97, 87, 51. 21, 19, 55, 4, 53, 2, 8, 57, 64. Muy bien, amigos. Sigan practicando sus números en casa y los veo muy pronto. Adiós.